El Gobierno Municipal de los Reyes La Paz, que encabeza la licenciada Cristina González Cruz, arrancó este 2024 con la recaudación del pago de la contribución del impuesto predial y el servicio de agua potable, que en los primeros días ha tenido una respuesta favorable por parte de los habitantes del municipio. La verdad es que ha sido muy buena, ahorita pues gracias a estos programas implementados por la Presidenta Cristina, la verdad es que sí está dando respuesta y bueno, afortunadamente mucha parte del municipio pues se está poniendo al corriente y está quedando sin adeuro en esta parte del impuesto, también en el agua obviamente. Este año la administración de la EDIL Cristina González Cruz implementa de nueva cuenta el programa Borrón y Cuenta Nueva, así como grandes descuentos para habitantes cumplidos y grupos vulnerables. Todos tienen el descuento del 8% nada más por pagar en el mes de enero, a ese 8% se les está aumentando un 34% de descuento a las personas que entran en el grupo de vulnerabilidad, como son viudas, madres solteras, personas con capacidades diferentes o con bajos recursos. Y ahí sumamos el 42%. De ahí, si son contribuyentes cumplidos, que año con año han estado pagando sus emprendidos en el subaño correspondiente, se les está aumentando un 8% para hacer la suma total del 50% del descuento. En este aspecto deben de aprovechar los descuentos que se están aprovechando gracias a lo que está otorgando la EDIL Cristina González Cruz. El borrón de cuenta nueva se está aplicando cuando un contribuyente tiene adeudos de un año o más. Se le está condonando en los años anteriores y nada más va a pagar el año 2024, pero sin descuentos. Pero no importando cuántos años tenga adecuados. Algunos contribuyentes que acudieron a realizar su pago correspondiente, compartieron con Canal 6 TV por qué es importante cumplir con el pago de los impuestos. Los habitantes entrevistados reconocieron que este año los descuentos otorgados por el municipio son muy significativos en comparación con años anteriores. Pues bastante buenos, de hecho yo pongo mi papel de pensionado y eso aparece un descuento. En el cual, al ver el precio actual y al pagar el año, pues me hace un descuento bastante bueno. Estuvo mejor porque el año pasado trabajé un poquito más, me regaló un poquito menos lo que sí. La mitad, más bien la mitad de lo del año pasado. Así que ya lo sabes, si eres contribuyente en los Reyes La Paz, la atención se encuentra en las oficinas ubicadas al interior del Palacio Municipal, en un horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, donde los descuentos del pago del impuesto predial y servicios de agua potables estarán vigentes durante los meses de enero, febrero y marzo. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.